Durmiendo no va a encontrar el trabajo de sus sueños, o de pronto él lo encontrará en los sueños de él. Pero la invitación por parte del SENA es a que se acerquen aquí, calle 65 con carrera 13, y aplique alguna de las 10.000 vacantes en Bogotá. Más de 250 empresas que están ofreciendo todo tipo de cargos para empleabilidad, incluso para personas que no tengan experiencia o no tengan formación académica. Y la intención es que usted vea, traiga varias hojas de vida para que salga de este lugar con su trabajito entre el bolsillo. ¿Cuánto vamos a ganar? 10 millones de pesos. Ya pues. De todas las áreas de comercio, de servicio, de industria, del sector primario. Y se pueden presentar, se pueden postular todos los colombianos que lo deseen de forma presencial. Hoy el enfoque es para personas entre 18 y 28 años. Acérquese hoy a la calle 65 con carrera 13 para que pueda aplicar a esas 10.000 vacantes para cada uno de los jóvenes. Mire, entre 18 a 28 años. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias. 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 Gracias.